Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues bueno, hoy les traigo una demo. Esta es una demo de un videojuego muy interesante, ¿no? Porque el juego se llama Pixel Art Academy Lear Mode, o sea, modo aprendizaje. Esto es un curioso juego que yo creo que entraría en la categoría también de Serious Game, no solo como un juego de entretenimiento, sino un Serious Game, porque su descripción, les voy a decir, ¿cuál es? Dice, aprende a dibujar Pixel Art con un videojuego. Comienza desde cero y desarrolla tus habilidades artísticas mientras te conviertes en un artista de juegos en la vida real. Completa tutoriales interactivos, dibuja sprites de Pixel Art y juega los juegos que crees. Todos pueden hacerlo. Este videojuego, como pueden ver, como les acabo de explicar, es un juego que al parecer va a ser un juego para aprender a hacer sprites de tipo Pixel Art para juegos, o bueno, para otras cosas. El desarrollador de este juego se llama Matej, o por lo menos así es como aparece en sus redes, Matej Jan, y pues él es fundador de Retronator, que es también la editora de este juego, que se espera que salga para el año 2024. Como dirá, Tomás, Matej es un ingeniero de software, si no estoy mal, de Suecia. Hay como para que vayan explorando. Él tiene, incluso en su canal de YouTube, un poco de videos donde muestra sketches, dibujos, cosas que hace. Es de todo, pero es un artista. Es un gran artista y tiene como muchos estilos, la verdad, no solo uno. Entonces, incluso tiene como un tutorial de Pixel Art, precisamente, que asumo que pudo haber sido como el desencadenante para la creación de este juego. Entonces, vamos a jugar Pixel Art Academy, o por lo menos lo que nos permita jugar, para ver cómo surge. Bueno, Enter Name. Entonces, aquí, Fideliviris. Vamos a darle a Save. Your game is not auto-saving to this digs. O sea, su juego no es, es actualmente, ah no, su juego es actualmente, es actualmente auto-salvable en este disco, algo así, como que se guarda automáticamente. Para hacer, clic aquí para leer las tareas o instrucciones. Este notepad te mantendrá dirigiendo, te mantendrá dirigiendo en tu actividad, en tus tareas actuales. Entonces, siempre puedes dar clic en una tarea y aprender cómo completarla. Clic en la, en the arrow, o sea, en la flecha, para volver atrás a las tareas. Ok. Aprende Pixel, herramientas de Pixel Art básicas. Ok. En la aplicación de dibujo, completa las tareas básicas para aprender cómo usar herramientas esenciales de dibujo. Ok. Entonces, voy aquí, en la aplicación, tutoriales. Lo muestra como si de verdad yo estuviera manejando una tablet, ¿no? Pixel Artus Basic. Pincel. Aprende cómo usar el, la herramienta más esencial de pixelar. Un pincel de un píxel. De un píxel. Es muy extraño. Aprende cómo usar el, bueno, ya, listo. Artwork Front Space Invaders Taito. ¿Qué? Pero no me gusta ninguna imagen. Solo dice Artwork Front Space Invaders Taito 1978. Asumo que debería aquí aparecer una imagen, pues, de invasores del espacio, ¿no? Del videojuego de 1978. Pero no, no me da, no me muestra como ni el dibujo ni nada. Vamos a darle start. Ah, míralo, sí, ya está aquí. Dice, click on the pencil to activate. O sea, aquí, en este. Usa el, el pencil para rellenar los píxeles con el punto en la mitad. Ok. Entonces, aquí empiezo a rellenar. Puedo arrastrar. Me doy cuenta que puedo arrastrar. Puedo arrastrar, puedo arrastrar. Entonces, no es necesario tampoco. Oh, mira, nuestro primer pixel. Bueno, nuestro primer sprite, ¿no? Porque ya no es un píxel, son varios píxeles. Great. Bueno, bien. Volvamos a nuestro portafolio para encontrar un nuevo sprite para dibujar. Entonces, vamos atrás. Ah, ya nos quedó. Se va generando nuestro portafolio, ¿no? Entonces, ahora le doy atrás. Ah, puedo después editarlo si quiero. Bueno, vamos a darle atrás. ¿Qué más? ¿Atrás de nuevo? Eraser. Ah, el borrador. Eraser. Como puedes imaginar, el borrador es grandioso para remover píxeles extra. Entonces, vamos a usarlo. ¿Con qué imagen decía ahí? Ah, otro artwork de Space Invaders. Ok. Entonces, ahora me dice que con el borrador voy a qué? A borrar los píxeles. Borro los píxeles. Ah, o sea, bueno, los píxeles que están punteados, nada más. Oh, qué crack. Bien, continúa trabajando. Bueno, Trout, no sé qué significa. Bueno, pero dice que los demás sprites para completar el tutorial básico. Ok. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué más herramientas nos dan? Rellenado de color. Ahora, aprende cómo rellenar en grandes áreas con color rápidamente. Artwork for Space Invaders. También otro artwork de Space Invaders. Entonces, dice que cómo rellenar. Entonces, toco aquí en la pintura y ¡tum! ¡Listo! Ya tenemos cómo rellenar. Facilito. Ahora, relleno de color número 2. Algunas veces es más rápido rellenar tantos pinceles. ¿Y borrar los extras? No entendí. A ver. A ver, relleno. Ah, entendí. O sea, relleno y después borro con la herramienta de... Con el borrador solo quito los píxeles, bueno, los puntos blanquitos y ya tengo mi dibujo. Sí, tiene lógica. Relleno de color 3. Cuando usas el relleno de color, tú tienes que virar fuera de las líneas. Ah, cuando hay huequitos aquí. Ok, entonces primero hay que rellenar, asumo, el píxel. Para que no se nos salga el color y ahora sí rellenar, ¿cierto? Exacto. Esa era la idea, que no se nos saliera el color. Ok. Herramientas básicas. Ahora que tú sabes las tres herramientas básicas esenciales, úsalas en conjunto para completar el siguiente sprite rápidamente. Que también es de un artwork de Space Invaders. A ver. Primero vamos a rellenar, después vamos a borrar, tan, tan, a los ovnis. ¡Guau! Y con este vamos a rellenar estos que nos faltan aquí. Oiga, me siento genial haciendo sprites. ¡Qué bien! ¡Listo! Shortcuts. Shortcuts es como accesos rápidos, ¿no? Un artista de píxel eficiente puede aprender accesos rápidos para cambiar entre herramientas. B para pencil o brocha, E para borrar y G para rellenar color. Entonces, B, E, B, E y G. Entonces, B, E y E. Somos unos cracks. Bueno, lo que se ve es que el juego ya no tiene más sonido. El único sonido fue como la introducción del juego, pero ya el juego no tiene más sonido. En este momento es más, el sonido es más como ambiental, ¿no? Como de las hojitas, cuando se meten los archivitos. Miren, cuando pasa entre hojitas, se escucha el sonido de las hojitas. Ahora, referencias. Las imágenes de referencia pueden ser muy importantes. Shortcuts, no sé qué significa esa palabra. Para tu viaje creativo y dibujar más preciso para dibujar imágenes o, sí, como bocetos más precisos y creíbles. Dice, Artwork v. Susan Kair, 1982, usado con permiso. No sé si es como permiso, como que permite uno usar ese Artwork, pero no veo qué Artwork es. Voy a darle Start. ¿Y qué? ¿Cuál será el Artwork? Ah, este es el Artwork. Ok. Debo dibujar. Como una brocha. Precisamente esto es como una brocha, ¿no? Open the reference tray y grab the image to put. A ver, la puedo jalar aquí. Ah, no, pues así pues sí. Así pues sí, a ver. Esto, a ver. Vamos a empezar con el dibujo. Entonces, primero, hagamos relleno, ¿no? Tú puedes re-dimensionar la referencia con sus qué. Ah, puedo. Ah, y también puedo hacer lo mismo conmigo, ojalá no. Bueno, no importa. Comenzamos con esto. Dos, son tres, seis píxeles acá. Otros aquí, igual. Dos diagonal, aquí igual. Uno que une estos así. Otro en la mitad. Otro que une. Cuatro. Ay. Debía hacerlo desde el borde más rico. Ah, empezamos mal, a ver. Empezamos mal. A ver, ¿cómo es? B para brush. Entonces, empecemos desde bien aquí. A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Diagonal. Línea aquí. Una en la mitad. Otra línea aquí. Cuatro acá. Cuatro aquí. Cuatro aquí. Cuatro aquí. Diferencias. Una aquí. Aquí. Y el relleno cambia entre ellas. Miren. Así es. Una brocha. Eh. Ahora, ya aprendimos. Ya aprendimos. Dice, Learn Basic Pitzelart Tools. Ahora, completa el reto del software. ¿Qué? Completa el reto de Pitzelart del software. En la aplicación de dibujo, en la sección de reto, selecciona un pizel, un sprite de Pitzelart y copialo, copialo para mostrarlo. Bueno, pero, o sea, a ver, a ver. Challenge. Aquí. Pitzelart software. Choose a sprite to copy. Tú me, ok. Escojo uno para copiarlo. Y, uy, hay muchos sprites para... ¡Wow! Hay muchos sprites para hacer en el juego. Sin embargo, acá dice que complete el tutorial de colores para desbloquear. Aparte, esto está como bloqueado. Asumo que esto debe ser en la parte, llamámoslo, definitiva del juego, cuando se lance. Recordemos que esto es hasta ahora la versión 1.0.1. Que además es una demo. Entonces, cogemos una opción monocromática. ¡Ah! Y nos dan varias opciones. Grande o pequeña. Algo pequeño. Pequeño. Empecemos con algo pequeño. Personaje o algo. Una cosa. Personaje. Héroe o enemigo. Héroe. Escoge una carta. La ranita. Esta ranita me encanta. ¡Oh, mira! Está inspirado en varios videojuegos. Desert Franchise Frog 2017. Despot Dungeons. Dogmouse. Dogmouse. Listo. Vamos a copiarla y vamos a hacerla. Vamos a traer nuestra pixel aquí. Lo vamos a agrandar un poco. Pero acá nos dieron una nueva como... ¡Ah! Para cambiar de color. Es un gotero. ¿Y esto para qué? ¿Es porque una calculadora? Ah, en algunos momentos tendremos que re-dimensionar o qué. Uy, esto sí es nuevo para mí. Bueno. A ver. Tenemos que dibujar y lo vamos a hacer en blanco. Entonces, tenemos aquí tres cuadros. Vamos a hacer dos aquí. Un pixel aquí. Dos aquí. No me tiras, tres. Otro aquí, otro aquí. Otro aquí, otro aquí, otros dos aquí. De nuevo en diagonal. Aquí. Aquí se bajan dos. Ahí ya están formándose los ojitos. Aunque acá hay un relleno. Después de tener los ojitos, aquí hay dos más. Y aquí va una línea que va aquí. ¡Ay! Aquí ya nos está diciendo que esta no va. Esta no va, es verdad. Entonces, sigámosle. De aquí van tres. De aquí van dos. Hasta aquí. Y aquí, aquí. Se une así. Si no, se está quedando, ¿cierto? Después, en la tercera, van cinco aquí. Van así. Van así. Después va así. Aquí van sus bracitos. Aquí va un bracito. Aquí van sus patitas. Y aquí va otra patita. Lo logramos, ¿cierto? Ahora. Aprende sobre cambio de colores. ¿En dónde? En la aplicación de dibujo, completa el tutorial de CAM para aprender cómo cambiar entre diferentes colores. Ok. Cambio de colores. Tutoriales. Colors. Colors. Wages. Draw a sprite con múltiples colores. Ok. Dice artwork for Pac-Man. Nanko. 1980. Qué chévere que lo chévere también de este juego es que te evoca pixel arts, o sea, sprites famosos o populares que son precisamente iconos, llamámoslo así, en los videojuegos pixel art y que podemos nosotros rehacer, por decirlo así, o reproducir a través de la copia. Bueno, entonces empecemos con el relleno, que sería este color, ¿cierto? Entonces, ahora empecemos llegando los ojitos, más básico, fácil, empecemos los ojos, después vamos a hacer lo azul. Uy, uy, este sprite es grande, en verdad. Este sprite es grande. Aquí yo no sé si puedo utilizar la herramienta de relleno porque creo que no se podría, tomando en cuenta que se salen los sprites, se saldría del espacio que hay acá porque no está cerrado. Bueno, excepto este, este sí lo puedo rellenar con blanco, voy a parte de hacer un relleno en blanco, en este sí, pero en este se me saldría. Entonces, no, aquí sí nos toca agarrar el lapicito y con blanco lo rellenamos. Claro, el sprite de los fantasmitos de Pac-Man. ¡Qué bonito! ¿Por qué no nos felicitan? ¿No era este color? ¿Cómo que era este el color? ¡Ah, caray! Sí, este era el color de razón que no salen. Cuando salen los punticos, o sea, cuando se ven todavía los puntos, significa que no está el color que se está buscando. O sea, no está bien el color. Los punticos siempre van a entender o que esa zona se pintó de un color que no es, o que falta por pintar. Miren, por ejemplo, aquí esta se nos puso de negro, entonces ahí la borramos. ¡Qué interesante! Así podemos entender mejor cuáles son los colores que se usaron para ese sprite. Ok. Me gusta mucho, porque este juego puede ser, tener la capacidad de poder usarse, por ejemplo, con niños de escuela, de colegio, para introducirlos un poco a la creación de videojuegos, a través de primero de experimentar creando sprites en 2D. Me gusta. Ahora, dice, color picking, o elección de color, para cambiar entre colores rápidamente, esto, elige, elígelos directamente del canvas, o sea, del espacio de trabajo, ¿sí? El shortcut, o el acceso directo, es I. Vamos a ver. Artwork for Pac-Man. Ah, la famosa cereza, entonces. Con I. Ah, con I puedo usar el gotero, tomar el color y usarlo, ¿cierto? ¡Qué chévere! Con I saco el gotero, es bueno recordar eso. I saco el blanco. Saco el blanco y hago esto. Y con I de nuevo saco este, y después saco el... Ay, con B, a ver, recordemos que con B sacamos la brocha, no es necesario ponernos a cliquear. Y listo, las cerecitas de la Pac-Man. ¿Qué otra opción nos sale? Keep Quick Color Picking. Elección de color rápida. Aprende cómo elegir rápidamente colores mientras usas la brocha. Shortcut, o acceso directo rápido, Alt. A ver, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Alt. Ah, ok. Con este hago toque, o sea, gotero, y después lo suelto y ya se vuelve Pencil. Ah, mira. Esto me parece mejor ese... Ese acceso directo que la I. O sea, me parece como mejor. Me parece muchísimo mejor. Por aquí vamos a hacer este, de una vez rellenamos aquí lo blanco de la fresita y lo verde. Ti, 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 ti. Ay, mira. Buenísimo. Listo. Aprende sobre herramientas de ayuda. En la aplicación de dibujo completa el tutorial de ayuda para usar herramientas extras como zoom y líneas de dibujo. A ver. Tutoriales. Pizzer Artus Helpers. Trabaja en grandes imágenes. Trabajar en grandes imágenes requiere que hagas zoom y... Hagas dibujos fácilmente. Bueno, Shortcuts. Plus and Minus. Dice. Uy, este, claro, miren este artwork. Artwork from OutRun. ZX Spectrum. Prof Software. 1987. Qué chévere. Aparte uno aprende de videojuegos, ¿no? Aquí, o sea. De Pixel Arts. Dice que plus o minus para... A ver, ¿y dónde serían esos botones? Aquí en mi teclado. ¿No los tengo? A ver. Ah, sí. En el numérico. Ah, mira. Con plus. Uy, facilito. Ok. Entonces, con plus ya grande la imagen. Y ahora lo que hago es B. Ah, no, mentiras. Al para tomar el color. Porque no me sale Al. Para tomar el color. Ah, es que ya está en negro. Ya está elegido el negro, creo. Va aquí. 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 Chum, 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 chum. Es un carrito. No recuerdo este juego. Nunca. O sea. No recuerdo haberlo jugado al menos una vez. Sé que. Bueno, ahí lo dice. Z. 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 X. Spectrum. Yo nunca tuve, pues, una vez Spectrum. Pero sé que hoy en día, pues, se pueden también emular. Pues, porque, pues, ya es difícil. Uno tener estos jueguitos así en una computadora de estas. Entonces, esto, pero asumo que, pues, bueno, debe ser muy conocido. Porque, bueno, acá lo estamos. Esto, ahora, ¿qué? Plus, menos, menos. Me dice que sí. Que está bien. Me sale el chulito y todo. Ok. Listo. ¿Qué más herramientas? Líneas. Aprende cómo dibujar rápidamente líneas con el pincel especial. Dice Artwork Front 720 grados ZX Spectrum Atari 1987. Ok. Primero, plus. Clic en un pincel donde la línea empiece. Ok. Vamos a empezar aquí, ¿no? ¿Qué, qué, qué dice? Mueve. Ay, no. Es que dice, no dice bien la... No, esperen, esperen. Hagamos de nuevo el tutorial. Reset. Start. A ver. ¿Cómo es la explicación? Clic en un pincel donde la línea va a comenzar. Aquí. Pero venga, me está saltando. Mueve al final. Mueve al final y mantiene la tecla Shift para hacer una línea Preview. O sea, a ver. Clic, shift, hasta aquí. No. No creo que estamos haciéndolo mal. A ver. Reset. Start. Doy. Clic. Clic. No, no. Estoy entendiendo. A ver. Start. Otra vez. Plus, plus, plus. Clic. Mueve a el pincel final y mantiene la letra Shift para hacer una línea Preview. A ver. Clic en el pincel final para colocar la línea. A ver. No, no hizo nada. O sea, me la dejó antes más fea. A ver. No estoy entendiendo. O sea. A ver. No, o sea, yo no veo ningún cambio, ninguna. No, o sea, yo no veo nada interesante ahí. Ah. Ah. Ah, es esto. Es esto. Ah, ya entendí cómo funciona esta vaina. Primero jalo desde donde quiero. Ah. Ah, ya entendí. Ah. ¿Qué decía ahí? No, no, no leí. Perdón. Ya, listo. Ahora arreglemos lo que por ahí hicimos mal, ¿no? A ver. Ya, listo. Está un poquito difícil esa herramienta, pero bueno, sirve. Hay otra herramienta aquí, es mi impresión. Hay otra. Movimiento de imagen. Dice. Cuando trabajes en una imagen grande, tú necesitas moverla para enfocarte en diferentes detalles. Con la letra H hacemos esa tarea. Artwork for OutRun ZX Spectrum Prop Software 1987. A ver. Entonces, con H puedo moverla. Y con barra espaciadora, ¿qué es lo que hago? ¿También? ¿Sirve? Ok, entonces, por ejemplo, yo la tengo aquí en Plus. Ah, ok. Hago mi trabajo. Súper, miren. Eso fue rápido. Acá me pasé con una. Ahorita lo hacemos. ¿Cómo es? Herramienta borrador es con E. Eraser. Listo. Y con H, nos vamos para el otro extremo de esta imagen y seguimos con el trabajito. Entonces, seguimos con Brush. Brush. Y aquí con Shift. Ay, no. Ok. Eraser. Esto de nuevo con Brush. Bueno, es que acá está como fácil rellenar esto. No es como tan complicado. Eraser. Por acá, con Eraser, borramos este y borramos este. Ya. Listo. Lo tenemos. Lo tenemos. Ahora. Undo Redo. ¿Qué significa eso? Ya se me olvidó. Una de las grandes ventajas del arte digital es la habilidad de Undo Work Actions. A borrar, o sea, revertir a una acción o todo lo contrario. Volver a una acción que habíamos hecho, ¿sí? A ver. Control Z y Control Shift Z. Ah, listo. Con el logo de Codemaster, el logo que salía en 1987 en el juego Fast Food de ZX Spectrum. Entonces, primero agrandémoslo. Y, por ejemplo, digamos, yo voy a hacer, aquí, líneas. Por ejemplo, aquí el pincel se pasó sobre esta. Entonces, Control Z. ¡Wow! Y si quiero volver, Control Shift Z. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Eraser. 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 ¡Ah! Ok. Solo me dejan usar en este caso esta opción para poder hacerlo bien. No me dejan usar la opción Eraser. Precisamente para que yo me equivoque y use estas opciones. Ahí Control Z, por ejemplo. ¡Qué chévere! Me gusta, ahí Control Z, por ejemplo. Aquí sigo rellenando. Bueno, aquí tenemos que hacer líneas con Shift. Control Z. Control Z. ¿Por qué no me sale en diagonal aquí? Bueno, vamos a verlo así entonces. ¡Nada! ¡Que no! ¿Cómo es? Ya se me olvidó. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a hacerlo entonces así porque no sé cómo más. Control Z. A ver, es que acá no entiendo. Ah, desde el píxel donde yo toque, comienza a hacer el efecto. Así más fácil. Lo logramos. Logo de Codemasters. Ahora dice, play the game. O sea, ya pues podemos jugar libremente si queremos. Así que vamos a hacerlo con uno. Con uno al menos, como ya para darle finalización a la demo. Pero no sé dónde es. Y aquí esto, qué picocho que será. DRAWIN. Challenge. Píxel art software. Bueno. Ah, podemos seguir haciendo más challenge de más copias. Ah, bueno. Y entonces, ¿para qué es la picocho? A ver. Picocho, ¿qué es? ¿Qué es? Picocho. Snake. Presiona button to start. Snake. Work in process build. Un cartucho de algo que se llama pico B. Ah, esto es como un... Esto va a ser un emulador realmente dentro del juego. Para jugar algunos jueguitos. Es lo que estoy entendiendo. Presiona button to start. El botón de start, ¿cuál es de aquí? ¡Ay! Ah, para jugar culebrita. A ver. A ver. Ay, qué chévere. O sea, el juego va a tener también... O sea, el juego va a tener un emulador integrado. Que no sé si de pronto se va actualizando a medida que desbloquemos algunos pixel arts que hagamos nosotros. Que me parece divertido. Este juego de culebrita creo que todos lo llegamos a jugar muchas veces en... En los casi que primeros celulares que llegaron por aquí a Latinoamérica. Como la segunda generación de celulares, creo. La tercera que ya tenía... No, creo que era la segunda generación. La que ya tenía pues estas opciones de una pantallita donde podíamos jugar juegos blanco y negro, muy básicos. ¿No? Aparte que pues este juego ya existía desde mucho antes en otras plataformas. Pero que es un clásico de clásicos en sus diferentes versiones. Que ha sido también versionado muchas veces. Entonces, qué chévere porque nos permite jugar juegos de pixel art. Llamo los famosos. No sé si de pronto a medida que desbloquemos píxeles podremos jugar algunos juegos. Porque bueno, para eso habría que tener algunos permisos. Pero... Pero pues qué chévere, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a darle atrás. Veo que sí. O sea, te van dando como cartuchos y tú juegas en tu consolita. Esto... Bueno, dice que qué? The play the game. Entonces asumo que en dónde lo puedo hacer. En... En challenge, ¿no? O sea, no veo otro lugar más donde puedo... Eh... Crear más pixel arts. Entonces esta vez vámonos con... ¿Con qué? A ver... One color o monocromo. Vamos a escoger un múltiple color. Y que si grande o pequeño... Voy a leer... Ah, ¿y este parece un este de Pokémon? Un personaje de Pokémon. Vámonos por alguien grande. De pronto nos salga el personaje de Pokémon. Personaje o objeto. No, personaje. Bueno o malo. Quiero que sea un héroe. Sí. Guau. No identifico quiénes son todos estos píxeles. Me atrae este. De la señorita. Parece una señorita, ¿no? No estoy diciendo que lo sea, pero... Mmm... Hasta me hizo pensar en Lara Croft. Dice... Del año 2015. Del juego Nikra. De Endesga. Sí, sí será... O sea, sí será... Este personaje... O sea, de un videojuego. Porque no recuerdo haber escuchado ese mismo videojuego. Nikra. A ver, voy a buscarlo. Voy a buscarlo. A ver si me sale Nikra. 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 Me sale una canción. Ah, no. Sí, sí. Me sale un juego. Me sale un juego. Oh, sí, sí, sí. Un juego que se llama Nikra. Entonces, sí. Esto... O sea, el creador sí dijo... Voy a tomar píxeles reales. Bueno, píxeles... Vuelvo y digo... Esprice reales de videojuegos que existen actualmente. De paso, hace un buen trabajo porque da a conocer juegos indie también. Porque hoy en día se hacen muchos juegos indie con estilo precisamente 2D Retro Pixelar. Y me parece una maravilla. Me parece una maravilla. Entonces, sí, hagámosla. Entonces, sí. Hagámosla. Vamos a hacerla. Vamos a traerla aquí. Vamos a agrandar un poquito a nuestro personaje. Vamos también a agrandar un poco nuestra hojita de trabajo. Y vamos a recrearla. Dios mío. Está bien complicado porque son... Hay que dejar tres líneas acá. Hay que hacer cuatro líneas aquí. Vamos a hacerle con Brush. Cuatro líneas acá. Dos líneas acá. Acá hay una para otro espacio de otro color. Acá van cuatro más. Acá hay un espacio y hay tres más. Y listo. Ah, por acá hay otro. Así. Listo. Ahora vamos a usar este azul oscuro para rellenar estos espacios que son también del pelo de ella. Que al parecer es azul. Ya teniendo todo lo azul ubicado, vamos a empezar con, 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 con estos colores. Es con, con, este café que va acá. Este que va aquí. Vamos a empezar aquí, 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 aquí. Por acá hay un bracito de ella, aquí. Después volvemos a este oscuro. Que va... Que va en dónde, que va en dónde. ¿Cómo es la cosa? Va aquí. Va aquí. De nuevo va aquí. Y por... Por aquí. Va dos veces. De nuevo este por aquí. Y aquí va dos veces. Hasta el momento así. Ay, de nuevo por acá. Casi al final ya. Aquí dos. Aquí dos. Aquí como un... No sé si esto es como una media. Pero digamos que es una media. Ahora. ¿Qué otro color sigue? Este verde que es como un oscuro. Que va aquí. Porque yo pensé que era negro y no. No es negro. Es como un verde oscuro. Y ahora... Ay, por acá hay un color como un tono piel. Debajo de la cabeza de ella aquí. Que sería como su cuello. Y su cara. Su cara. Ay, por aquí va más azul oscuro. Miren. Aquí va azul oscuro. Y acá sí ya va verde. Y después con este otro verde como más clarito. Que si se lo podemos... Ah, ya sí que voy a hacer. Aquí completamos así. Y vamos a rellenar con... Con, 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 con este verde. Vamos a rellenar aquí. Fácil. Y aquí con la brocha hacemos esta parte como de su camiseta. De nuevo más color piel para sus brazos y manos. Que parecen ser aquí como cuadradas. Acá de nuevo este verde va aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Que no se nos falten detalles. Por acá hay otro pedazo de color piel aquí. Y ahora vamos a empezar con estos grises. Primero el gris oscuro. Va aquí. Que es como la del pantalón de ella. Y después más color piel acá. Acá. Y ahora sí el que es que parece blanco. No sé si es blanco o blanco. Pero más bien me parece como un tono gris. Entonces rellenamos acá. Rellenamos aquí. Así. Listo. Hicimos a nuestro personaje. Qué chévere. Ah. Mira. Tamaño 9x23. Paleta Custom. 10 colores. Artwork for Nikra. Whip. Artista. Endesga. Sí. Mira. Qué chévere. Y toda la idea es crear un portafolio donde vayamos a diseñar todos estos píxeles. Oiga. Está muy bonito este juego. Está muy bonito. Pero dice Play the Game. Ah. Mire. Si hay que jugar el juego. Dicen. Diepico. Intenta jugar el juego de Snake. Tiene hasta cinco puntos para continuar. Pero. Pero si yo jugué. Yo lo jugué y tú obtuve hasta cinco puntos. O a qué se refiere él. No entiendo. Entonces si ir a jugar este juego. O sea. Él dice que obtenga hasta cinco puntos. ¿Cómo sé cuál es el puntaje? Ah. Tengo que morirme. O sea. Tengo que jugar. Morirme. Y en algún momento pues me contarán los puntos. ¿No? O cómo será la cosa. Sí. Yo creo que es como llegar y morirme. ¿No? Aguantar. O sea. No voy a ponerme a aguantar más. Pero sí voy a. Morirme. A ver. A ver qué pasa. Perdí. Es puntaje. Doce. Listo. Salgamos del juego. Ya hice la misión. Ahora dibuja los sprites de la serpiente. Dice. En la. En la aplicación. Encuentra los. Assets de la serpiente. Bueno. Pues vamos a ver. Cómo es la cosa. Dónde están. Projects. Snake. Snake Body. Ok. A ver. Una foto. Pieza de. Que. No sé. Pero entonces. ¿Cuál es la misión? Es que no la entendí muy bien. A ver. Encuentra. Las. Ok. En el proyecto. Dibuja nuevos sprites. Para el cuerpo de la serpiente. Y para la. Ah. O sea. Cambiarlos. Solo cambiarlos. Editarlos. Listo. Pues a la comida. La vamos a poner de. De rojo. Por ejemplo. Que sean. Más bien que sean. Esto. Ah. Pero también puedo. Será que puedo incluso cambiar la. Vamos. Vamos a hacer algo. Vamos a. A borrar. Los extremos. Y la vamos a convertir. En una fruta. Como si fuera una cereza. Entonces. Ahora con B. Como si fuera una cerecita. Ya. Ya listo. Ese es el nuevo sprite. En verdad. Parece una. Cruz. No. 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 No tiene nada de. De redondito. Si fuera redondito. La tendría que hacer un poco más grande. Tendría que hacerla. Como así. Ah. Ya sé. No. Ya sé. Como hacerla. Vamos a ver. Si no funciona. Le hago aquí como verdecito. Como si fuera una frutica. Parece un disquete. Ahora se parece a un disquete. Bueno. Dejémoslo así. Como que es una frutica. Y el cuerpo de la serpiente. No va a ser verde. Va a tener. Ah. Será que lo puedo diseñar. Para que sea diferente. Como con una línea negra. Que la cruce acá. Así. Y ya. Que es una serpiente más. Más brava. Ahora sí. Listo. Dice que ahora sí. Ahora vamos a ver los sprites en acción. A ver. Quiero ver eso. Oh. Sí. Sí se vieron los cambios. Sí se vieron los cambios. Sí. Se ve chiquitico mi. Ah. Pero es muy chistoso. Como cabe a mi serpiente. Porque cuando está en vertical. La línea se forma en una sola. Cuando está en horizontal. Pero sí. Miren. Hasta mi frutita cambió. Se ve diferente. Oh. Entonces sí. Sí influye. Incluso. Ya me di cuenta que la fruta. Sí la puedo hacer más grande. Ocupando todo el canvas. Desde que no me salga de lo amarillo. Así que podría diseñar una fruta. Tipo. Pac-Man. Con hojitas y toques. Sea un poquito más realista. Pero me gusta. Me gusta. Como podemos modificar algo tan simple. Y que ya se vea diferente. ¿No? Qué bien. Qué bien. Listo. Veamos. Qué nos sale. Listo. Ya pusimos los sprites en acción. Listo. Pues ahora sí. Logramos completar la demo. Oigan. De verdad. De verdad. Al creador. Qué forma tan bonita. De crear un juego. Que a su vez. Ay. Miren el que hicimos nosotros. Que a su vez. Enseñe. O por lo menos. Genere. Como esos primeros acercamientos. A cómo es. La creación. De un. De un sprite. Pitzelar. Para un juego 2D. Es muy bonito. Porque aparte. Te. Te hace reconocer. Sprites. De juegos. Actuales. Antiguos. A partir de la práctica. Y así mismo. También. Como que te genera inspiración. ¿No? Te generan referencias. Entonces. De verdad. Qué juego tan bonito. Grandioso. Maravilloso. Vale. La pena. Mantenerlo ahí. En la lista de deseos. Y esperar. Pues al 2024. Que salgan. Muchas gracias. A todos. Por haberme acompañado. No olviden darle like. Y comentar. Suscribirse. Y díganme. Qué les pareció este juego. Porque a mí me pareció una maravilla. De verdad. Una maravilla. Bueno. Pues nos vemos. En la próxima. Bye bye.